El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 18 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de las Basílicas San Pedro y San Pablo. La actual Basílica San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII, el 18 de noviembre de 1626. Aniversario de la consagración de la Basílica Antigua, la construcción de ese grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificado cabeza abajo, y allí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron al destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la basílica de San Pedro. Hasta entonces, habían vivido en el palacio, junto a la basílica de Letrán. Y desde entonces la basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho, y 133 metros de altura en la cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V, y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. La basílica de San Pablo, hoy recordamos también este templo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas. Porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo, y que al cortarla, cayó al suelo y dio tres golpes. Y en cada golpe salió una fuente de agua. Y allí están las Tales Tres Fontanas. La antigua basílica de San Pedro la habían construido el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio. Pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces con limosnas que los católicos enviaron, fue consagrada por el Papa Pío IX. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con esta inscripción a San Pablo apóstol y mártir. Estas basílicas nos recuerdan los generosos que han sido los católicos, de todos los tiempos, para que nuestros templos sean lo más hermoso posible. Y como nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio o nuestra parroquia. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. ¡Gracias!